¿Quién quiere comerse una colombiana? Conocemos a la nena fina Conocemos a Farina Pues si quieres que Farina salga, levanta tus brazos Vamos a dar una oración Y todo el mundo dice Farina Farina, Farina, Farina Farina de la verdad, mucho más igual ¡Farina! 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 Bienvenidos al meter de su de Farina A partir de este momento Encienda su dispositivo Son dispositivos En 5 4 3 ¡Farina! 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 5 Comenta